Hemos tocado puertas y hemos ido a las diferentes ferias del empleo para ver si podemos acomodar a estos muchachos trabajando en alguna actividad para que tengan algún ingreso económico. Desafortunadamente por su falta de visibilidad no hemos podido acomodar a nadie, pero seguiremos tocando puertas. Ellos no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Los discapacitados que les falta una pierna o una mano, pues ellos sí pueden trabajar en algunas actividades, pero para ellos es muy difícil. Si no hay ningún ingreso, no hay otro remedio, buscar becas económicas para ayudarlos, porque hay unos de los 22 que están en la sociedad, la mitad no tienen familiares, no tienen papá, no tienen mamá, entonces su situación es muy precaria, su situación es muy difícil.